Hemos convocado para explicar obras que se están haciendo en la cooperativa a pesar de los inconvenientes que tenemos, que ya venimos explicando a la comunidad a través de las notas que estamos haciendo, pero había un cronograma de obras ya empezadas hace un tiempo y que ahora estaban previstas y tenemos la continuación de esas obras que van a mejorar la calidad del servicio para el usuario y se han comenzado la semana pasada y le voy a dar la palabra a Néstor que es el que está en el tema y le va a explicar cuáles son las obras que se están realizando en esta oportunidad. Bueno, como todo no es ajeno a nadie, el consumo eléctrico en la ciudad, como en todo el país prácticamente, sigue aumentando la gente va adquiriendo nuevos tipos eléctricos, entonces el consumo aumenta, se están construyendo mucho y en el sector urbano, en el casco urbano de la ciudad, preveíamos que íbamos a tener algún inconveniente para la distribución de energía. Para eso estamos haciendo un tendido de cables subterráneos de media tensión, son cables subterráneos de 13.200 volts, que son los que alimentan a los transformadores de distribución. Más o menos la obra consta de 3.300 metros de tendido de cables subterráneos, una obra de mucha importancia. Para que tengan idea, hoy hay un solo cable que ingresa al casco céntrico, un solo cable de media tensión, y dos líneas aéreas de sección relativamente limitada. Bueno, con esto el objetivo es agregar dos cables más que ingresen al centro, con lo cual tendríamos, dispondríamos de tres líneas troncales que abastecen todo el centro. Con eso vamos a poder liberar un poco las líneas actuales que darían para distribuir al sector, digamos, Avenida España y Garro de la Falce hacia afuera. Bueno, esto va a mejorar muchísimo la calidad de servicio en toda la ciudad. Para eso habrán visto en algunos lugares que hay una máquina, una tunelera, esa tunelera inteligente. Esa máquina, si bien tiene un costo relativamente importante, permite el tendido de los 3.300 metros de cable sin abrir sanjeo. Esa máquina hace un túnel dirigido, más o menos el cable va a quedar entre 2,5 metros y 3 metros de profundidad, enterrado, donde nos aseguramos que no hay ningún cambio de gas, ni de cloaca, ni de agua, ni ningún otro servicio, ni de telefónica. Por lo cual, no molestamos a nadie. El único inconveniente que generamos en algunos vecinos, cada 200 metros, hay que hacer un pozo para que la máquina ataque, o sea, que inicie el túnel, y a 200 metros otro pozo para que salga la mecha de perforación. Lamentablemente, molestamos a un vecino cada 200 metros, donde le abrimos un pozo de dimensiones importantes, pero bueno, tenemos que, el compromiso en el corto plazo, solucionar, reparar la vereda y habilitar las nuevas líneas. El objetivo es que para el próximo verano estén los 3.300 metros de cable instalados y de esa manera tener mejor calidad de servicio, mejor tensión, mayor estabilidad y menores riesgos ante tormentas, en las próximas tormentas de verano. Bueno, como verán, entonces, cada nota que hacemos no son pálidas, sino son obras que no son espontáneas, sino que hace ya un tiempo que se vienen programando y ahora estamos viendo el fruto de esa obra, que se van a notar más, como dijo Néstor, en el verano, cuando tenemos mucho consumo y donde en muchas partes del país hay problemas, este tipo de obra para nuestra ciudad es una solución. Así que, como siempre, agradecerle a ustedes por difundir todas estas cosas y muchas gracias.